Buenas tardes a todos y todas a quienes nos acompañan a través de la plataforma Meet y también a quienes nos acompañan desde la plataforma de Facebook. Nuestra cordial bienvenida y un saludo afectuoso de parte del director del Servio Región del Maule, el señor don Claudio Danek, para quien es muy importante esta actividad verdad que tiene que ver con la inclusión. Hoy día mi nombre es Arturo Rojas, funcionario del Servio Región del Maule, de la unidad de participación ciudadana y comunicaciones y nos acompaña también el profesional traductor don Pedro Figueroa. Hoy día vamos a conversar sobre tres programas básicamente, dos programas que permiten la compra de una vivienda nueva o usada y también el subsidio de arriendo. Primero comentarles que la actividad va a constar, como les decía recién, va a constar de tres bloques. Ya vamos a hablar primero del programa DS-49 para sectores vulnerables. Posterior a eso vamos a hablar un poco del DS-01. Terminamos con el subsidio de arriendo y dejamos al final una ronda de consulta para que tengan alguna duda, alguna inquietud y la puedan escribir en el chat y así nosotros podemos ir respondiéndolas. Así es que comenzamos. Ah, lo que les voy a solicitar es que quienes estén desde algún PC puedan poner el pulsor sobre la imagen del traductor, ¿ya? Los que estén a través de MIT y ahí les va a aparecer un ícono, un pincho, ¿ya? Ese pincho, hágale clic y ahí van a poder ver la pantalla grande con el traductor. Bien, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar de un programa, el Decreto Supremo número uno, que se llama el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y se llama Sistema Integrado de Subsidio Habitacional porque en realidad el programa permite la postulación de tres segmentos de la población, sector emergente, ya medio emergente y sectores medios. El objetivo del DS-01 básicamente es que el Estado le va a entregar a aquellas familias que no son dueñas de una vivienda, aquellas familias que no son propietarias, un subsidio habitacional que va a estar destinado a financiar la adquisición de una vivienda económica nueva o usada, sea esta en zona rural o en zona urbana. También, eventualmente, para quienes tengan disponibilidad de un terreno, podrían postular la construcción en sitio propio, que ahí más adelante yo les voy a dar algunas indicaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite el DS-01? Vamos a hablar del DS-01 porque así es como comúnmente la gente lo conoce. El DS-01 permite la compra de una vivienda nueva o usada, ya que exista en el mercado inmobiliario. También permite postular alguna vivienda a través de algún proyecto inmobiliario, es decir, a través de algún comité o a través de alguna inmobiliaria. Permite también la construcción de vivienda en sitio propio y en este en este programa, el DS-01, pueden postular familias o familias unipersonales, es decir, compuestas por una sola persona, que cuenten con capacidad de endeudamiento o sin capacidad de endeudamiento. ¿Ya? El DS-01 es un programa que está dividido en tres tramos. ¿Ya? Lo que busca el programa en cada tramo es acomodarse a la situación socioeconómica de cada familia, que si bien a lo mejor no está en una situación de vulnerabilidad, si en algunos casos podría quizás presentar algún inconveniente económico para aspirar a una vivienda de mayor valor, pero de igual forma pudiese tener una mejor capacidad de ahorro. Por lo tanto, el DS-01, en el tramo I, es el tramo que está dirigido a todas aquellas familias que tengan un registro social de hogares que no supere el 60%. Es súper importante que ustedes sepan que el registro social de hogares deben tenerlo vigente y para el tramo I no debe superar el 60%. El ahorro mínimo para postular al tramo I, compra de vivienda nueva o usada, es de un mínimo de 30 unidades de fomento, aproximadamente a la fecha 900.000 pesos, redondeando. ¿Ya? Otro requisito para postular al tramo I, es contar con una cédula de identidad vigente a la fecha. Ahora, aquí hago la salvedad de que por situación de pandemia, todas las cédulas de identidad que vencían el año pasado, ya están vigentes hasta el 31 de diciembre del 2021. Por lo tanto, si alguien tuviese una cédula de identidad vencida al momento de postular, es decir, que esta cédula haya vencido el 2020 y este año va a postular ahora, le sirve. ¿Ya? Va a estar vigente o se va a respetar esa cédula hasta el 31 de diciembre. En el caso de las personas extranjeras, cuando postulan, aparte de presentar su cédula de identidad, deben presentar también el documento que acredita la permanencia definitiva. Eso es súper importante. También, cada familia que postula al 1301 debe realizar ciertas declaraciones por escrito. ¿Ya? Una es la declaración de grupo familiar, en donde la persona o el postulante va a señalar en un formulario, ya sea un formulario físico o un formulario online, va a declarar con quiénes postula. ¿Ya? Va a declarar con quiénes postula. Si va a postular con hijos, con hermanos menores u otros familiares, los declara en ese documento. También deben presentar una declaración de postulación y un mandato de ahorro. La verdad es que todavía no tenemos fecha de postulación para el DS01. Probablemente se pueda dar entre octubre o noviembre, pero eso se va a confirmar mediante una resolución más adelante. De todas formas, es importante que ustedes vayan manejando esta información respecto a los requisitos, los ahorros y todos los interesantes que deben presentar para postular. Por lo tanto, en las postulaciones anteriores dentro de la pandemia se han realizado 100% en línea. ¿Ya? Ha habido una plataforma que se ha dispuesto a través del Mimbo para que se hagan estas postulaciones. Sin embargo, el siguiente llamado, como todavía no tenemos la información oficial, no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Si va a ser 100% online o si va a ser una parte online y también se va a poder hacer postulaciones presenciales. De todas formas, eso nosotros lo vamos a informar oportunamente cuando tengamos la información. Terminando con el tramo 1, yo les decía que el requisito y los principales son estar en el 60% en el registro social de hogares, un ahorro mínimo de 30 UF, en donde la cuenta de ahorro debe tener al menos un año de antigüedad. ¿Ya? 12 meses de antigüedad. Deben presentar fotocopias de su cédula de identidad para aquellas cédulas que vencieron el 2020 y que a la fecha no la han renovado, se les va a permitir también hasta el 31 de diciembre. Deberán presentar las declaraciones, ya sean físicas o en formato online. Y también informarles que el monto máximo del subsidio en el tramo 1 es de 600 unidades de fomento. Es decir, alguien que postula al tramo 1 y se gana el subsidio, va a recibir un subsidio fijo de 600 unidades de fomento. Claramente deben saber ustedes que si la vivienda tiene un valor superior a las 600 UF, ustedes deben asumir esa diferencia. ¿Ya? Y el valor tope comercial de la vivienda es hasta 1.100 unidades de fomento. Es decir, yo voy a tener 600 unidades de fomento como subsidio para comprar una vivienda que me va a costar no más allá de 1.100 unidades de fomento. Bien. El tramo 2, ahí hablamos del tramo 1. Bueno, respecto al tramo 1, que se me va a un detalle, el tramo 1 está destinado a aquellas familias también que no están en una situación de vulnerabilidad, pero que sí tampoco tienen una gran capacidad de ahorro, pero podrían ahorrar un poco más. Por eso se pide un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento, ya que son los 900.000 pesos aproximadamente. Después pasamos al tramo 2. El tramo 2, aquí cambia un poco la figura, ya que está dirigido a familias que eventualmente ya tienen una mejor capacidad de ahorro y de endeudamiento. Es decir, podrían acogerse algún crédito hipotecario o algún tipo de recurso adicional para pagar una diferencia. Para postular al tramo 2, los requisitos son los siguientes. Deben tener un registro social de hogares que no supere el 80%. Eso es el tramo 2. Un ahorro mínimo de 40 unidades de fomento. También, la cuenta debe tener al menos un año de antigüedad. También deben contar con la cédula de identidad al momento de postular, como les decía anteriormente, y les reitero, la cédula si venció en 2020 y este año aún no la renuevan, se les va a permitir presentarla de todos modos hasta el 31 de diciembre del presente año. En este tramo, en el tramo 2, como yo les decía recién, como postulan familias con una mejor capacidad de ahorro y eventualmente capacidad de endeudamiento, el decreto señala que se les va a exigir una preaprobación de crédito hipotecario. Para eso, la familia debida el banco, el banco los va a evaluar para ver si es factible pasarle un crédito hipotecario para que puedan financiar el total de la vivienda. Eso es lo que indica el decreto. Ahora, de acuerdo a la situación especial por pandemia, no se ha exigido ese documento. No se ha exigido la preaprobación de crédito hipotecario por razones sanitarias, más que nada, para evitar que la gente tenga que ir a hacer la fila al banco, tenga que ir a aglomerarse, evitar también por la situación económica que atraviesan muchas familias, entonces no se exige o no se ha exigido ese documento. Por lo tanto, cuando tengamos la información oficial del siguiente llamado, ahí vamos a ver a ciencia cierta si se va a volver a exigir o nuevamente se va a dejar a un lado ese requisito. El monto máximo que entrega el subsidio en el tramo 2 es de 550 unidades de fomento. Ahora, ese monto máximo eventualmente podría disminuir dependiendo del valor total de la vivienda, el valor comercial. Hay una fórmula que se aplica ahí y el subsidio podría de 550 UF bajar alguna UF dependiendo del valor de la vivienda. En el fondo, la lógica es, a mayor valor de vivienda, el subsidio puede disminuir no tanto. Y el valor máximo de la vivienda que uno pudiese comprar a través del tramo 2 no puede superar las 1.400 unidades de fomento. Entonces, para el tramo 2, estar en el 80% en el registro social de hogares, tener un ahorro mínimo de 40 unidades de fomento en una cuenta de ahorro de al menos un año de antigüedad, contar con la cédula nacional de identidad, completar, ya sea presencial o el formulario online, las declaraciones simples. Y, bueno, como les decía yo, estamos a la espera de que si en el siguiente llamado se va a pedir o no el crédito publicario. Eso no lo sabemos todavía, pero lo vamos a informar oportunamente cuando tengamos la información. Y el monto máximo del subsidio en el tramo 2 es de 550 UF, el valor máximo de la vivienda a comprar va a ser de 1.400 unidades de fomento. Para el tramo 1, el ahorro mínimo son 40 unidades de fomento. Para el tramo 1, el ahorro mínimo yo le había dicho que eran 30, en realidad son 40 unidades de fomento. Para el tramo 2, el ahorro mínimo yo le había dicho que eran 40 y son en realidad 50 unidades de fomento. Para el tramo 2. Y para el tramo 3. Para el tramo 3 serían 100 unidades de fomento como ahorro mínimo para postular. ¿Ya? Eso es para que puedan tomar apuntes. Bien, hablamos del tramo 1 y el tramo 2, ahora vamos a hablar del tramo 3. Los requisitos para postular al tramo 3, ¿ya? Básicamente, para el tramo 3 no debemos superar el 90% en el registro social de hogares. ¿Ya? En algunos casos, en algunos casos se permite estar dentro del 100%, sobre el 90% y dentro del 100%. ¿Ya? Y lo más probable es que en este momento quienes están escuchando no se encuentren en esa situación. Por lo tanto, para postular al tramo 3 deben tener un registro social de hogares dentro del 90%. ¿Ya? El ahorro mínimo para postular para la compra o la vivienda, ¿ya? En el tramo 3 son 100 unidades de fomento. Lo que yo le explicaba recién, que hacíamos la corrección. Por lo tanto, para postular al tramo 3 serían 100 unidades de fomento y los demás documentos se repiten. Presentar la cédula de la entidad por ambos lados del postulante y también de los mayores de edad que sean declarados en el grupo familiar del postulante. También se deben completar las declaraciones simples, ya sea en el formato físico o formulario en línea. Y por último, también vamos a ir a saber más adelante cuando ya tengamos la resolución que indique las condiciones del próximo llamado, si es que se va a exigir la preaprobación de crédito botecario o no. En el caso del DS-01, si alguien tuviese la posibilidad de postular a construcción en sitio propio, ya sea porque tiene alguna herencia o tiene a disposición algún terreno para poder acreditar el dominio sobre él y construir una vivienda, ya deben acreditar la factibilidad de construcción. Es decir, al momento de postular ustedes deben indicar de que en ese terreno efectivamente se puede construir una vivienda que cuente con todas las exigencias que demanda hoy día la normativa vigente de construcción. Por ejemplo, el título de dominio vigente, que es el documento que acredita el dominio sobre el terreno, el certificado de factibilidad de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. También deben presentar el certificado de avalúo fiscal y, por último, el certificado de informes previos. Por lo tanto, alguien que quiera postular para construcción en sitio propio debe presentar estos documentos sí o sí para acreditar que es un terreno en donde se puede construir una vivienda. Bien, eso era el DS-01. Básicamente es un programa donde postular familias que en cualquiera de sus tres tramos mantienen una cierta condición socioeconómica que les podría permitir ahorrar un poco más. En algunos casos les permite también acogerse a algún crédito hipotecario o algún tercer aporte para financiar la vivienda. Es un programa que permite postular familias unipersonales, es decir, si alguien es solo o sola, o quiere postular de forma unipersonal, lo puede hacer a través del DS-01. Ya solamente que al momento de postular o antes de que quieran postular deben reforzar la información, consultar ya cuáles son los requisitos y los antecedentes para el tramo 1, tramo 2 o tramo 3. Ahora vamos a pasar al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que es otro programa también del Ministerio de Vivienda, conocido como el DS-49. El objetivo principal del DS-49 es atender a familias que se encuentren en situación de desvulnerabilidad y preferentemente dentro del 40% en el registro social de hogares. Por lo tanto, si alguien quiere postular al Fondo Solidario de DS-49, uno de los requisitos principales es que en el registro social de hogares se encuentre dentro del 40%. Permite la compra también de una vivienda nueva o usada y también construcción en sitio propio. Y la modalidad de postulación se puede dar de forma individual o de forma colectiva. Es decir, podemos postular directamente a través de la plataforma que el MIMBUS dispone para postulaciones en línea o presencialmente, como también podemos postular a través de algún comité habitacional. Como les decía yo, el programa DS-49 permite compra de vivienda nueva o usada en cualquier comuna dentro de la región o si ustedes estiman conveniente postular para aplicarlo en otra región, también lo pueden hacer. Los requisitos para postular al Fondo Solidario básicamente son ser mayor de 18 años, contar con la cédula de identidad en las mismas condiciones que yo les explicaba anteriormente. Si esta venció en el año 2020, a la fecha podrían presentarla estando vencida con un plazo máximo de hasta 31 de diciembre. Ahí después ya seguramente se van a dar otras indicaciones, pero por el momento las cédulas que vencieron en 2020 pueden ser presentadas durante el año en curso. En el caso de los extranjeros, deben presentar la cédula de identidad que indique la permanencia definitiva más el documento o el certificado que acredite dicha permanencia. Este es un documento que lo emite el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior o de la PDI también. Si tienen algún contacto extranjero que quiera postular a este programa, debe así ese trámite. Como les decía anteriormente, deben estar inscritos en el registro social de hogares y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 40%. Es decir, como yo les decía adelante, desde ya pueden empezar a averiguar y a consultar a través de los distintos medios que su registro social de hogares se encuentre vigente y para el DS-49 deben estar dentro del 40%. El fondo solidario tiene una particularidad que en el registro social de hogares, la mayoría de las familias se acredita en grupos familiares. Por lo tanto, al fondo solidario solamente pueden postular grupos familiares, es decir, el postulante y otras personas que él pueda declarar en su postulación siempre y cuando estas personas estén en su mismo registro social de hogares. Alguien podría decir, es que yo no puedo postular porque no tengo hijos o no tengo hija. Que comúnmente nos hacen esa observación. Y en realidad, una familia es el grupo de personas que conviven bajo un mismo techo y que mantienen gastos en común. Por lo tanto, podría en su declaración de grupo familiar haber personas que no necesariamente tengan un vínculo con sanguíneo, sino que podría ser un vínculo por afinidad. Tener una cuenta de ahorro para la vivienda, con un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento. Para postular al fondo solidario, el DS-49, la cuenta de ahorro para la vivienda debe tener al menos un ahorro mínimo de 10 unidades de fomento. Y también acá se van a completar las declaraciones simples que yo les comentaba adelante, que éstas se pueden realizar de forma física o en línea, de acuerdo a lo que se nos indique respecto a cómo va a funcionar el próximo llamado a postulación. Mira, hay una excepcionalidad en el caso de las personas que acrediten en alguna discapacidad. Si bien yo les nombraba recién, le indicaba que el fondo solidario permite postular a grupos familiares, es decir, en el DS-01 puede postular a una persona sola, en el fondo solidario no. En el fondo solidario el postulante debe acreditar al menos una persona más dentro de su grupo familiar. Sin embargo, el fondo solidario permite postular unipersonalmente en cinco situaciones. ¿Quiénes pueden postular solos, sin acreditar a un grupo familiar? En el fondo solidario las personas viudas o viudos, las personas que acrediten ascendencia indígena, las personas que acrediten alguna discapacidad, adultos mayores y aquellas personas que pertenecen al informe VALACH. Por lo tanto, en este caso, en estos casos, sí podrían postular de forma individual, por así decirlo, sin la obligación de acreditar a un grupo familiar. Viudas o viudos, ascendencia indígena, discapacidad, adulto mayor y pertenecer al informe VALACH. Muchas veces nos consultan cuánto es lo que entrega el subsidio aproximadamente. En el DS-01 que vimos anteriormente, yo les mencionaba cuánto es lo que entrega el subsidio cada tramo. Pero acá, en el DS-49, parte de un subsidio base. El decreto que regula este programa indica que el subsidio base son 280 unidades de fomento. Sin embargo, hay una resolución del año 2015, si es que no me equivoco, que aplica una fórmula y de acuerdo a la localidad en donde se encuentra la vivienda que se va a comprar, comienza el subsidio base. Por ejemplo, en el caso de Talca, el subsidio base parte de 404 UF hacia arriba. Las 404 UF actualmente equivalen a 12 millones de pesos aproximadamente. Ahora, a esas 400 UF, alguien va a decir que es muy poco. Y efectivamente, claro, es muy difícil encontrar una vivienda por ese valor. Sin embargo, se le van a adicionar subsidios anexos. Por ejemplo, a esas 400 UF se le puede sumar un subsidio por localización, que son 200 unidades de fomento más. ¿Qué es un subsidio de localización? Es cuando la vivienda está dentro del radio urbano en una comuna sobre 5.000 habitantes, y que cumple con los requisitos de cierta cantidad de metros hacia la locomoción colectiva, un jardín, un centro de asistencia de salud, un centro comercial, carabinero, áreas verdes. Si la vivienda reúne con esas características de ubicación, se le asignarían 200 unidades de fomento adicionales para que su subsidio pueda incrementarse. En el caso de las personas que acreditan alguna discapacidad, se les puede asignar un subsidio adicional de 20 u 80 unidades de fomento. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunas discapacidades que claramente no tienen problemas de movilidad. Entonces, en ese caso, se le asignan 20 unidades de fomento adicionales. Sin embargo, cuando la discapacidad del integrante del grupo familiar del postulante tiene que ver con movilidad reducida, en ese caso se aumentan 80 unidades de fomento, las cuales van a tener por objetivo financiar o cubrir los gastos o los costos de adecuación de la vivienda. Pasamanos, ramplas, enanchar las puertas, bajar interruptores, modificar el baño, etc. Por lo tanto, como les decía yo, el monto base del subsidio, por ejemplo, en Talca, que son 404 unidades de fomento, va a ir aumentando. Va a ir aumentando. Lo importante es que ustedes deben saber que el subsidio va a depender mucho de la ubicación de la vivienda de la comuna y del sector donde la compren. Si es zona urbana, si es zona rural, si es una comuna sobre 5.000 habitantes o tiene menos de 5.000 habitantes, pero ese es un tema que ustedes lo van a poder ir viendo en el momento, cuando en algún momento ustedes logren obtener el subsidio. Cuando se va a generar la aplicación del subsidio, se entrega toda esa asesoría y toda esa orientación para que ustedes estén claritos de cómo funciona la aplicación del subsidio y cuánto es el monto que van a recibir finalmente. Ya, entonces, ahí conversábamos del DS49, que el programa que está dirigido a los sectores más vulnerables de la población, preferentemente aquellos que están dentro del 40%, familias que no tienen una mayor capacidad de ahorro, por lo tanto, el ahorro mínimo son 10 unidades de fomento, que son 300.000 pesos aproximadamente, y por otra parte tampoco tienen la posibilidad de acogerse a un crédito hipotecario. Por lo tanto, se les permite postular en este programa acreditando su grupo familiar, ¿verdad? Pero en los casos que antes les mencioné, por ejemplo, las personas que acreditan alguna discapacidad pueden postular de forma unipersonal, es decir, una familia compuesta por una sola persona. Bien, para ir finalizando con el último programa, aquí yo les quiero conversar un poco sobre el subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo es un programa que está destinado a entregar una solución habitacional de carácter transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque es un subsidio que tiene un tiempo determinado de duración máxima para ser aplicado. Porque la idea del subsidio de arriendo es que las familias que están en alguna condición de hacinamiento o de allegados puedan salir de esa situación, ¿ya? Puedan arrendar una vivienda con un aporte del Estado y un copago también por parte del beneficiado y en paralelo esa plata que se ahorra por arriendo ir ahorrándola para la vivienda. Entonces, así puedan acelerar un poco el trámite de ir postulando para la casa propia. Por lo tanto, el subsidio de arriendo es un programa que está destinado, como les decía recién, a dar una solución habitacional transitoria a familias pertenecientes en el registro social de hogares hasta el 70%. Ahora, ojo que en el subsidio de arriendo, en el subsidio de arriendo, las familias que postulen deben tener la capacidad de realizar copagos mensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que una parte la va a poner el Estado y otra parte la pone el beneficiado. Para eso, la familia, al momento de postular, el postulante, debe acreditar que efectivamente genera recursos y que actualmente estaría en condiciones de pagar una diferencia en las mensualidades del arriendo. ¿Cuáles son los requisitos para el subsidio de arriendo? Primero, como les decía recién, estar dentro del 70% en el registro social de hogares. Contar con un ahorro mínimo de cuatro unidades de fomento en la cuenta de ahorro para la vivienda. Al momento de postular, deben presentar las seis últimas liquidaciones, cotizaciones o informes de servicios de respuestas internos o algún otro documento que acredite ingresos formales. Esto es lo que yo les explicaba recién, de que en el fondo cuando alguien postula, nos tiene que decir, ¿sabe qué? Yo puedo pagar una diferencia al momento de pagar el arriendo. ¿Cómo lo comprueba? Con los documentos que acrediten que usted está generando ingresos. Entonces, ahí tiene que presentar, de acuerdo a los seis últimos meses antes de la postulación, las seis últimas liquidaciones, las seis últimas cotizaciones, las seis últimas boletas de honorario o documentos que acredite ingresos formales. Acá también hay que presentar algunas declaraciones simples que, como yo le he indicado anteriormente, estas pueden ser físicas o también pueden ser online. La postulación hoy día se realiza a través de la plataforma en línea que está en la página del Ministerio de Vivienda. Ahí usted entra a la página del MIMBU y arriba lo primero que aparece dice banco de materiales y al lado dice subsidio de arriendo. El subsidio de arriendo está abierto hasta el mes de octubre. Por lo tanto, están a tiempo de poder hacer esa postulación si estima conveniente. Es una postulación que ayuda bastante, sobre todo aquellas personas que hoy día son de allegado o de hacinamiento puedan, en cierta forma, poder independizarse y ya ir preparándose para la postulación de la casa propia. Otro requisito importante es que cuando tomamos estas seis últimas liquidaciones, cuando ustedes nos indican cuáles son los recursos que están generando, nosotros tomamos estas seis últimas liquidaciones, las sumamos y las dividimos por seis y el monto nos tiene que dar entre 7 y 25 unidades de fomento. Que ahí estamos hablando entre 195 mil pesos aproximadamente hasta un máximo de 25 unidades de fomento que debería estar bordeando los 700 mil pesos, creo yo. No he sacado esa cuenta, pero por ahí debería estar bordeando ese ingreso promedio. Lo importante es que ustedes igual pueden entrar a la página de servicios puestos internos y revisar el valor de la UF y ahí ustedes van a poder ir sacando la cuenta cuánto sería entre 7 y 25. El programa o las familias beneficiadas, las familias que resulten beneficiadas, van a recibir un subsidio total de 170 unidades de fomento, la cual se va a entregar de forma mensual con un tope de 4,2 unidades de fomento. Es decir, cuando alguien de ustedes sea beneficiado con el subsidio de arriendo, el Estado les va a entregar a ustedes una reserva de 170 unidades de fomento para que ustedes puedan aplicarlo en el arriendo de su vivienda. Pero esas 170 unidades de fomento se van a ir entregando mensualmente ya en montos con un tope máximo de 4,2 unidades de fomento. ¿Qué pasa si en algún momento alguien está arrendando, lleva 5 meses arrendando y le surge una posibilidad de trabajo en otra región o en otra ciudad o simplemente se quiere cambiar de casa, puede poner término al contrato y busca la nueva vivienda y se hace un contrato nuevo? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que si entre medio hay 3 meses o 4 meses entre un arriendo y otro en que no se ocupe el subsidio, el subsidio se mantiene como en un modo congelado por así decirlo y se vuelve a activar cuando ustedes vuelvan a encontrar la nueva vivienda. ¿Ya? Para eso hay un plazo máximo en primera instancia de 5 años pero podría en algunos casos llegar hasta un plazo máximo de 8 años para ser aplicado el subsidio. ¿Ya? Entendiendo que entre medio pudiesen haber algunas lagunas. ¿Ya? Y eso es lo que a grandes rasgos hoy día nosotros queríamos comentarle a ustedes sobre estos programas que permiten la compra de una vivienda nueva usada y también el arriendo de una vivienda que pueda dar una solución a las familias, ¿verdad? Que hoy día están asinadas o están allegadas o que puedan estar en otra situación. Solo a modo de reforzamiento el DS-01 es un programa, ¿verdad? Para aquellas familias que tienen una mayor capacidad de ahorro unos más que otros pero pueden ahorrar un poco más, ¿verdad? Y el Fondo Solidario, el DS-49 es el programa que atiende referentemente a los sectores vulnerables dentro del 40% y el subsidio de arriendo obviamente que atiende a aquellas familias que están dentro del 70%. Una cosa importante en el subsidio de arriendo generalmente la figura para postular es el papá o la mamá más hijos o el papá, la mamá con hijos o la pareja, ¿ya? Si se concreta esa figura podrían incorporar a otras personas dentro del registro social de hogares, ¿ya? Sin embargo, las personas que acrediten alguna discapacidad pueden postular de forma unipersonal también al subsidio de arriendo para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Yo espero que les haya quedado más o menos clara esta información. De todas formas hay líneas abiertas para que ustedes nos puedan hacer llegar sus consultas. Yo les voy a escribir un correo aquí al lado en el chat para que si alguien tiene alguna consulta pueda hacerla llegar y ahí nosotros le respondemos por escrito o vemos la forma de hacerle llegar la información para que ustedes puedan tener la claridad del proceso. ¿Ya? Ahora vamos a dejar unos minutos para que puedan realizar sus consultas ya sea a través del chat ¿Ya? O si alguien quiere hacer la consulta con lenguaje de señas ahí Pedro me la transmite para yo poder responderles. Ya. tenemos a Ángela Jevens Muchas gracias dice Ángela yo tengo una pregunta yo soy una persona sorda pero también otra persona sorda me dijo que las personas que están casadas pero que están separadas viviendo en hogares distintos no pueden porque quedaría esto a nombre de el dueño de la casa yo igual podría postular independiente de de la persona que es dueña de la casa donde yo vivía antes sí lo que pasa es que una cosa es estar divorciados y otra cosa es la separación de hecho ¿Ya? cuando alguien está separado de hecho ya es decir estamos casados pero estamos separados ¿Ya? en ese caso si uno uno de los dos postula automáticamente va a marcar al otro ¿Ya? y el otro después si quisiera postular no lo va a poder hacer distinto es cuando se genera un divorcio ¿Ya? y en el proceso del divorcio se liquidan los bienes se liquidan los bienes ahí en ese caso la persona que renuncia y que queda sin la vivienda o y quiera desmarcarse podría solicitar la habilitación para volver a postular pero si está separado de hecho solamente ahí claro puede postular uno de los dos pero una vez uno beneficiado el otro va a quedar inhabilitado para postular ¿Pero qué pasa por ejemplo si ya estamos listos él se quedó con la casa y la pareja se quedó con la casa y la casa sigue siendo de esa persona yo ¿Cómo postulo? ¿Pero ellos están casados o están separados de hecho? dice que sí que estaría divorciada ya si está divorciada y dentro del matrimonio hubo una vivienda ella va a tener que acreditar y va a tener que presentar algunos documentos para solicitar la habilitación y que pueda volver a postular ya tiene que presentar el certificado de matrimonio donde conste el divorcio ya la liquidación de la sociedad conyugal en donde se indique que ella renunció a los gananciales y que él quedó con la vivienda y por ende un título de dominio vigente donde se indique que esta persona quedó con la vivienda 100% a raíz del divorcio por así decirlo a través de la liquidación de la sociedad conyugal eso lo presenta el Servio con una carta en donde solicite la habilitación para poder postular ¿y dónde podría ir yo a presentar estos documentos? ¿a quién tendría que presentarle todo esto? ¿quién es la persona a cargo? eso yo le sugiero que lo ingrese por oficina de parte ¿de qué ciudad ella? ¿de qué ciudad ella es de Talca ya puede ingresarlo por oficina de parte acá en Talca y nosotros estamos en la 2 norte esquina 1 poniente ¿ya? ahí está el edificio del Servio el primer piso de lunes a viernes de de 9 a 1 de la tarde muy bien muchas gracias ya ok Juan Gabriel Rojas muy bien lo que yo quiero decir es que mi pareja el Colola postuló al DS-01 hace casi unos sí más o menos unos 6 meses pero aún no no ha logrado una respuesta ella tiene dos hijos y el Sol tiene dos hijos y también estamos ahorrando dinero pero todavía no hay una respuesta si nos ganamos o no el subsidio ya ¿qué pasa en esa situación? mira lo que pasa una mujer llamada Cintia ella le ayuda al final no le ayudó la persona llamada Cintia y la información al respecto sobre la postulación ya no pasa nada con la respuesta ya lo que pasa es que efectivamente bueno nuestras nuestras colegas que atienden público ellas manejan toda la información están todos los días en constante aprendizaje pero muchas veces hay algunas hay respuestas que no que no tenemos en el momento ya porque debemos esperar otros procesos ¿verdad? y muchas veces también la documentación con la que postulan no 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 emana necesariamente del Servio muchas veces viene desde otro organismo entonces ahí también a veces debemos esperar un poco para poder dar alguna respuesta respecto a la situación de Juan Gabriel y de su polola ya que ellos postularon al DS01 y que todavía no hay respuestas nosotros estamos a la espera de que se publique la nómina de seleccionado que debería ser durante el mes de agosto ¿ya? es lo que nosotros especulamos de todas formas que es nivel central y el Ministerio de Vivienda en Santiago que él libera la nómina de seleccionado y una vez que la tengamos nosotros lo vamos a informar a través de redes sociales ¿verdad? y de todos nuestros medios de comunicación ya muy bien también por ejemplo cuando mi polola postuló esa información ¿por qué? un momento un tema aparte me dice a veces pasa que el Serviu nos llama por teléfono nos ha llamado dos veces nos ha llamado Serviu y dicen que hay que ir presencialmente por ejemplo si postulamos ya a vivienda nos dicen que hay que ir pero yo no entiendo por qué nos llaman si nosotros no no conocemos esa situación ahora esa seña que hace así ¿a qué te refieres? a departamento ok un variante regional ¿por qué llaman y vuelven a llamar para ir si ya postulado presentamos todo básicamente eso bueno puede ser que como nosotros manejamos base de datos ya de pronto pueden llamar a los usuarios para entregar la información de nuevo llamado o de alguna postulación que se viene ya quizás recordándoles porque a veces asumimos compromisos personales por así decirlo con nuestros usuarios y los mantenemos informados de los próximos llamados postulación pero en el caso de Juan Gabriel lo que yo le entendí es que ellos postularon un subsidio de S01 y que a las fechas no han tenido respuesta ya y el último llamado al S01 fue hace aproximadamente dos meses atrás por lo tanto en este momento estamos en un periodo en donde en cualquier momento se publica la nómina de seleccionado por lo tanto lo que yo le sugiero como le indiqué anteriormente es de que se mantenga informado a través de redes sociales del Servio Maule porque ahí vamos a informar nosotros cuando ya estén las nóminas y cómo las pueden revisar y también a través de la página del Ministerio de Vivienda ok me dice también yo quiero decir por ejemplo ¿qué pasa con mi pareja? ella está dentro del 40% la asistente social vio su situación y está dentro del 40% pero yo vivo aparte en otra casa entonces ¿qué ocurre si por ejemplo ella estando en el 40% de los más vulnerables ella puede seguir ahorrando más? por ejemplo ella tiene 2 millones un poco más que eso y quiere seguir ahorrando ella mensualmente está ahorrando platita y creo que eso ojalá que resulte y sacamos adelante con mi polola sí de hecho nosotros siempre recomendamos y sugerimos que se mantengan siempre ahorrando ojalá ahorros mensuales por ejemplo si la postulación que van a realizar les pide 300 mil pesos ya y postularon quizás no salieron en vez de quedarse solo con esos 300 y esperar otro llamado al mismo programa pueden ir aumentando el ahorro 300 400 500 llegar a 900 en el caso de ella que tiene 2 millones de infracción puede seguir ahorrándolo ¿por qué? mientras más ahorro tengan más posibilidades van a tener de acercarse al beneficio no quiero decir que vayan a salir beneficiados de inmediato pero sí tendrían más opciones ¿por qué? porque cada UF adicional sobre el ahorro mínimo entrega puntos en la postulación ¿ya? y esos puntos se van a sumar con otras condiciones familiares y otros factores de puntaje y eso les va a permitir ir sumando por lo tanto que siga ahorrando ojalá todos los meses dentro de sus posibilidades lo que ella pueda perfecto muchas gracias por la información voy a contactar con ella voy a ver cómo está y vamos a conversar el tema de la postulación y también voy a informar que ahora en agosto se vienen las noticias muchas gracias tenemos a Victoria Ávila Victoria Hola a todos yo soy de acá de Curicú y tengo una duda no voy a postular a la vivienda igual que un poco confundida pero hay informaciones de distintos lados que me llegan y no estoy segura por ejemplo la duda que tengo es yo como estudiante universitaria igual puedo postular algunos me han dicho no, no se puede otros me dicen no, que tenés que tener el título primero o si tienes beca no, ya tienes un beneficio o perderías la beca si postula vivienda cuál es la realidad en este caso perdería la beca si soy estudiante no puedo postular a casa cómo es ya primero son puros mitos nomás ya hay una confusión porque está Victoria está ella Victoria y el otro que se llama Víctor Víctor primero le respondemos a Victoria disculpa Víctor que casi son tocayos si si también me había dado cuenta y lo noté bueno son solo son solo mitos las cosas que le han dicho a ella ya porque en realidad si ella está con una beca y está estudiando y por alguna razón ella postulará subsidio esa beca no la va a perder ya por otra parte en ninguna parte de los requisitos ya se menciona las cosas que ella le han dicho si ella reúne con las condiciones de registro social de hogares cumple con el ahorro ya y todos los demás antecedentes y requisitos para postular ella lo puede hacer sin ningún problema ya el hecho de que esté postulando en la universidad no es un impedimento para postular claro obviamente que si el día de mañana ella va a querer solicitar un crédito hipotecario por ejemplo para financiar el total de la vivienda claro ahí quizá el banco le va a solicitar una antigüedad laboral ingresos verdad para poder evaluarla como sujeta de crédito pero en lo que es el ministerio de vivienda ya y postulaciones a los subsidios en ninguna parte se señala como impedimento el estar estudiando en la universidad ya lo que yo les sugiero generalmente cuando están en época académica como se hace un poco difícil mantener una vivienda en esa instancia que no digo que no haya algunos que lo hagan hay algunos que lo hacen y todo todo mi reconocimiento y respeto porque es un gran desafío por mientras que están estudiando manténganse ahorrando que abran su cuenta de oro para la vivienda y vayan ahorrando todos los meses para que en algún momento cuando ya estén en un buen pie de postular lo puedan hacer sin mayores inconvenientes pero puede muy bien muchas gracias por la información me queda claro y ahí vamos con Víctor Calatayú Víctor hola muy bien me queda claro la interpretación hay un tema que es un poco difícil y un poco lento a veces porque mi esposa igual que yo somos sordos y hemos estado luchando para salir adelante y los puntos que tenemos la respuesta ha sido lenta en lo que está solamente se queda un poco pegado nosotros de aquí a octubre cumplir con todos esos requisitos lo veo un poco complicado ojalá que se nos aprueben algunas cosas que estamos esperando y poder cumplir con el ahorro mínimo pero de aquí a octubre difícil nosotros en este momento estamos arrendando una vivienda y aparte estamos ahorrando para una futura vivienda propia y obviamente no queremos perder la oportunidad que se está entregando ahora para postular y se ve un poquito de esta ya sí bueno efectivamente como yo le hablaba al principio los programas están destinados a los distintos sectores socioeconómicos de la población desde los más vulnerables hasta los que cuentan con mejores medios económicos para poder postular ¿verdad? ahora claro se entiende que en algunos casos también es más complejo poder completar el ahorro que más quisiera uno que pudieran hacerlo de forma más rápida pero no está en nuestras manos hacerlo de todas formas recordarles que las postulaciones se están abriendo año tras año ¿ya? este año hemos tenido procesos de postulación vamos a finalizar si Dios quiere con con el DC01 probablemente entre octubre y noviembre y ahora estamos a la espera que se nos informe sobre el DC49 ¿ya? por lo tanto si no alcanza a postular este año el próximo año vamos a tener otros procesos de postulación por lo tanto yo el llamado que le hago es a que no se desmotive sino que más bien se mantenga ahorrando todos estos meses que quedan para que el próximo año pueda postular sin mayores problemas ya pues ojalá de este edicto ¿cuál es una consulta? sí déme un segundo Rosana por favor tengo una consulta Pedro de Coté Moraga Alcaíno ¿ya? es una consulta de Facebook ¿ya? la consulta dice quiero postular el DC49 estoy en el 40% del registro social de hogares ¿puedo postular a la compra de vivienda usada en un departamento de mi hermano? ya lo que ya está claro lo que ya está consultando si le puede si puede con un subsidio comprarle una vivienda a su hermano ¿ya? bueno no se puede ¿ya? porque el decreto DC49 señala que no se puede comprar vivienda entre parientes por afinidad o por consanguinidad hasta el cuarto grado línea ascendente descendente y colateral por lo tanto para ella la respuesta es que no podría comprarle una vivienda a su hermano tenemos otra consulta a través de Facebook también de Gaby Salinas ella dice para el DC49 solicita la antigüedad en la libreta de ahorro para la vivienda ¿ya? la verdad que para el DC49 no se requiere la antigüedad de los 12 meses ¿ya? lo que sí debe contar con el ahorro mínimo depositado a más tardar el último día del mes anterior al mes de la postulación ¿ya? por lo tanto si el llamado a postular fuera ahora en agosto el plazo máximo para completar el ahorro debió ser el último día hábil de julio ¿ya? si fuera el llamado en septiembre el plazo para el ahorro sería el último día hábil del mes de agosto ya ya siendo casi las cuatro un cuarto yo me me comienzo a despedir de cada uno de ustedes de quienes nos pudieron ver por a través de Facebook y también quienes se conectaron a través de el enlace de Meet de indicarles que las vías de comunicación están siempre abiertas para que puedan canalizar sus consultas en el chat yo les dejé mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda alguna inquietud o alguna situación más particular para que la podamos ver cierto un poco más en detalle así es que por mi parte yo les doy las gracias le doy las gracias a Pedro Figueroa también por hoy día estar acá con nosotros haciendo toda la traducción y le reitero también el saludo del director don Claudio Danek quien señaló también la importancia de esta actividad dentro de nuestro trabajo como servicio así es que les deseo una buena tarde que estén muy bien y nos estaremos viendo en otra ocasión chau 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 Gracias por ver el video.